¡Magallanes, Magallanes! Lucha siempre con valor, vencedores o vencidos, pero siempre con honor. Romántica y hermosa caramela, brillante academia sin igual. Es toda tradición en Magallanes, y siempre ha de perdurar. Magallanes, Magallanes, lucha siempre con valor, vencedores o vencidos, pero siempre con honor. Si grandioso fuiste en el pasado, gigantesco será tu corte mil. Aguerrido y glorioso Magallanes, tu nunca se sucumbir. Magallanes, Magallanes, lucha siempre con valor, vencedores o vencidos, pero siempre con honor.